Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Acá volvemos nosotros para compartir con todos ustedes de unos lindos chamamés para que puedan disfrutarlo desde sus casitas y bailarlo también, claro que sí y bueno, volvemos con todos Volvemos con todos nuestros amigos de YouTube Les enviamos un gran saludo a todos los que nos están escribiendo siempre Exactamente Y aquí está la princesita tarragocera de esta manera con ustedes Y aquí está la princesita tarragocera de esta manera con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!